No sé quién soy y te lo doy con cuidado No puedo darte más de lo que doy, es complicado ¿Cómo me ves amaneciendo con alguien al lado? Yo sin ti me veo así, me veo en todos lados Sí, sin ti, ¿sabes qué? Sí Sí, sin ti, ¿sabes qué? Yo sin ti me veo así Sí, trying to kill up with me I got you baby Sí, I can't see Sí, trying to kill up with me I got you baby ¿Sabes qué? Sí Así regreso, fresco, ando en vivo y en directo, comento, te ves bien así Cuánta certeza y belleza tiene la naturaleza con esa manera de ponerte enfrente a mí I got you baby Sí, trying to kill up with me Trout to keep up with me I got you baby Trout to keep up with me I got you baby I got you baby I got you baby I got you baby Let's go baby Gracias por ver el video.